¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! Como estáis viendo en pantalla, me he afeitado porque hace un calor tremendo aquí en Barcelona y con la mascarilla aún me vuelvo más loco, así que me he afeitado y así más adelante ya me dejo lavarla. Por cierto, ayer me vacunaron justamente aquí, más o menos creo que es esta zona de aquí. Tengo el brazo un poco torpe, es decir, que no lo noto mucho y también es como si tuviese aquí un golpe tremendo, imagino que a quienes os hayan vacunado pues ya sabréis la sensación. Pero bueno, vamos a repasar un poquito de actualidad, ayer no subí vídeo porque obviamente como me vacunaron pues estaba con un poco dolor de cabeza, me dolía también el brazo, esto sigue, pero bueno, es indiferente porque puedo grabar algún vídeo, así que vamos a repasar un poco todo lo que sería la actualidad de las criptomonedas ya que como bien sabéis, Bitcoin está estancado por ahora, no es que sea una mala noticia, simplemente es que no está teniendo movimientos interesantes, tanto de ruptura alcista como de bajista, entonces por eso vamos a hablar un poco por encima de noticias y luego finalmente pues también tocaremos un poquito de Bitcoin, solamente un poquito porque tampoco no quiero aquí hablar por hablar porque hay poca cosa realmente que sea interesante. Así que vayamos ya con la informazada. Como veis en pantalla, noticia un poco que nos ha dejado trastocados. TikTok prohíbe a influencers promover criptomonedas, acciones, juguetes sexuales, alcohol y otros. O sea, en parte entiendo que los juguetes sexuales, alcohol y otros puede ser a nivel de sociedad un poco más polémico pero el hecho de las criptomonedas y de las acciones al final son mercados financieros y que ahora mismo lo quieran prohibir, pues realmente no le dio mucho sentido. De hecho, TikTok ya sabéis que tiene una normativa bastante, bastante rara. Hay países donde tienen prohibido TikTok, que hay muchos baneos sin previo aviso y eso al final pues también es una plataforma que desde mi criterio pues tiene poco conocimiento en tema de criptomonedas y que ahora mismo lo quieran prohibir, pues realmente no me sorprende pero tampoco no creo que sea la decisión más acertada. Luego también tenemos algo sobre NFTs, Playboy lanzará a la venta nueva colección de NFTs en alianza con SuperRare a través de Decentraland. Decentraland ya sabéis, la moneda que utilizamos en esta plataforma es Mana que nosotros creo que en Trading Lab ya hemos comentado varias veces que nos interesaba bastante este proyecto por lo que noticias que tengan en relación a Decentraland pues las vamos a recibir con los brazos abiertos. Más o menos sería la actualidad que tenemos al día de hoy con estas dos noticias pero esta que tenemos aquí es bastante, bastante interesante. Productora estadounidense realizará reality show con personas que no puedan acceder a fortunas cripto alocadas en wallets. Es como si yo por ejemplo tuviese, me aumento, 500 bitcoins en mi ledger y hubiese perdido las llaves. Entonces, ¿qué podría hacer? Pues una de esas opciones es contactar con esta productora para el reality show. Bueno, sí, vayamos un poquito más de debajo porque la verdad es que esta noticia pues me ha sorprendido mucho que sería casting ahora. Está a punto de perder sus criptomonedas. De los productores de Alone & Queer A llega una nueva serie de la mejor cadena de series de cable. Bueno, imagino que esto está traducido un poco por encima pero al final también es como lo típico, ¿no? De los productores de esta película pues hacen un nuevo reality show y en este caso se van a centrar en las personas que han perdido sus criptomonedas. Ha olvidado la contraseña de su wallet de criptomonedas. Ha perdido sus llaves privadas. Ha intentado de todo para desbloquear su wallet sin tener éxito. Está listo para recuperar la contraseña de su wallet de criptomonedas por cualquier medio legal que sea necesario. Si te sientes identificado ya sabes dónde tienes que contactar. Y aquí más abajo nos dice Estamos en la búsqueda a nivel nacional de personas que actualmente no puedan acceder a sus wallet de criptomonedas y estén a punto de perder su dinero. Se ha intentado de todo para recordar su contraseña pero se está quedando sin más intentos y le encantaría recibir la ayuda de expertos capacitados para recibir orientación y apoyo. Nos encantaría conocer su historia. Bueno, al final te ayudan. Te ayudan a lo que sería a recuperar las llaves si finalmente lo consiguen. Pero también pues hay esa parte de morbo que ver otras personas sufriendo porque a lo mejor tienen, me lo invento, 500.000 euros, 1.000.000, 2.000.000 de dólares y no lo pueden retirar. Entonces pues bueno, creo que al final pues un reality show más para tener audiencia pero bueno que sea de criptomonedas y sobre todo el formato que quieren introducir pues la verdad es que nos deja un poco trastocados. Entonces, más noticias. Las ballenas acumularon 2,2.000 millones en Bitcoin esta semana según análisis on-chain. Ok, de forma resumida durante esta semana las ballenas de Bitcoin acumularon 65.429 Bitcoin que son más de 2.000 millones de dólares. El crecimiento de nuevos usuarios está alcanzando nuevos all-time highs máximos históricos registrando diariamente más de 50.000 nuevas entidades que se incorporan a la red. Y el highs rate finalmente parece haber encontrado al menos un fondo local. Bueno, sí que es cierto que el tema del highs rate, ya sabéis que todas las minerías de China pues se han trasladado en otros países, muchas de ellas ya están empezando a instalarse y es por eso que el highs rate ha empezado a aumentar. Y también la seguridad de la blockchain pues en este caso se habrá visto aumentada y la recompensa de los mineros se habrá repartido. Pero bueno, es que más o menos era lo que estábamos ya acostumbrados. Pero esto es importante saber que en los puntos donde parece ser que Bitcoin ha tocado fondo que podrían ser los que estamos ahora mismo, 33.000, 32.000, 34.000, o sea por esta zona pues vemos aquí que dice de acuerdo al análisis on-chain el crecimiento de nuevos usuarios ahora está alcanzando nuevos máximos históricos registrando diariamente más de 50.000 nuevas entidades que se incorporan a la red y en este gráfico estáis viendo cómo efectivamente pues poco a poco cada día se están haciendo unas 20.000 cuentas, 30.000 cuentas, 40.000, pero es que estamos haciendo picos máximos no justamente cuando Bitcoin está haciendo máximos históricos sino cuando está corrigiendo Bitcoin. Están entrando muchas instituciones, empresas con mucho capital y esto lo que está provocando es que también el precio se siga aguantando. De hecho aún hay muchas personas, sobre todo personas menos expertas, que lo que están haciendo es vender sus Bitcoin justamente ahora porque estamos en la fase del mercado donde las personas ya están perdiendo la paciencia y también están como decepcionadas con el movimiento de Bitcoin. No me cabe duda de que cada vez, cada vez las indicaciones nos están diciendo de que el precio de Bitcoin debería empezar a recuperar parte de su territorio. Llevamos ya pues varios días, varias semanas donde la incertidumbre en Bitcoin está a la orden del día y lo que nos interesaría ya es finalmente ese movimiento de ruptura, al menos que sea alcista, que sea bajista, pero que haga algo porque nos tiene ya todos un poco aburridos. Os lo digo con la mano en el corazón. Y también esta semana 17 nuevas ballenas nacieron en la blockchain, mientras que al mismo tiempo la tenencia total de ballenas aumenta en 65.429 Bitcoin. En este caso esto es porque nos está indicando de alguna forma de que cada vez tenemos más ballenas y ballenas significan que tienen entre 1.000 y 10.000 Bitcoin. Por lo que las indicaciones nos dicen de que las personas siguen comprando y no solamente nosotros, las personas que tenemos a lo mejor un poco menos de capital, sino personas con muchísimo, muchísimo dinero. O sea, al final la información nos está empezando a relatar. Debería de empezar a ponerse las pilas porque cuando empezamos a encontrar buenas noticias, empezamos a ver que hay un suelo bastante respetado en los 32.000, 33.000, más o menos por esa zona, pues todo nos indica de que esto ya debería de empezar a explotar. Veremos cómo empieza esta semana, esto es importante. Y también tenemos información sobre Apple y Bitcoin, ¿vale? Esto ya es de hace días, pero sí que es cierto que ha vuelto a renacer todos los rumores. De hecho están diciendo de que este lunes Apple va a anunciar una compra de Bitcoin. Entonces aún no lo sabemos si realmente va a ser cierto, pero hay bastantes, bastantes rumores. De hecho, si vamos actualizando y ponemos Apple Bitcoin, no paramos de ver que todas las personas están hablando de ello. De hecho, aquí están diciendo un billón de dólares en Bitcoin han comprado. Entonces, bueno, veremos si finalmente se confirma esta noticia, pero si nos vamos a Diario Bitcoin, el titular es Steve Wozniak, cofundador de Apple, habla desde México, Bitcoin es mejor que el oro. O sea, son puitas esa información que van soltando, pero que poco a poco nos está indicando un poco hacia dónde tiene que ir el panorama. Y cuando vemos personas con tanto renombre, bastante cercanas a Apple, pues también nos puede empezar a decir, pues ojo, cuidado, no vaya a ser que Apple empiece a aceptar algún tipo de pago en criptomonedas, o al menos que quieran invertir una parte de su patrimonio en Bitcoin. El confundador de Apple, Steve Wozniak, habló en el Festival de Innovación Talent Land Jalisco 2021, desde Guadalajara, México, ayer, y mostró su postura a favor de Bitcoin, a la que calificó como el más sorprendente milagro matemático, y de la que dijo es mejor que el oro. O sea, no está del todo mal, o sea, esta comparativa sobre todo con el oro, que ahora mismo te estoy diciendo de que Bitcoin pues tiene mucho más potencial, y jugándosela tanto cuando él tiene mucho peso dentro de Apple, que cualquier movimiento en falso, pues le puede repercutir, ya sea en bolsa o sea en resultados de la empresa, pues chapó por él, porque al final pues es un gran paso, ¿no?, de la adaptación de Bitcoin. El oro es limitado y hay que buscarlo, el Bitcoin es el milagro matemático más sorprendente. Él dice que realmente no es inversionista, es decir, no está invirtiendo grandes capitales, pero sí que cree en el futuro de Bitcoin. De hecho, si bajamos un poquito más hacia abajo, que lo tenemos justamente por aquí, nunca invertí en Bitcoin como inversionista, solo tuve algunos saldos para experimentar y descubrir cómo comprar y vender cosas en todo el mundo. Incluso encontré restaurantes que aceptaban la moneda digital como medio de pago. Asimismo, también en 2019 contó que había vendido todos los Bitcoin que poseía, eso lo hizo justamente cuando la moneda llegó a valer 20.000 dólares, en el que fue el récord de precio de diciembre de 2017, antes del boom actual. O sea, realmente no lo hizo mal, y no hizo mal la jugada, en este caso Steve Wozniak, pero nos hemos de quedar con el mensaje, ¿no?, de que personas muy importantes en el panorama de la tecnología, como podría ser el cofundador de Apple, pues habla de forma pública de que Bitcoin es un milagro matemático, de que Bitcoin va a superar el oro y que ve que el Bitcoin va a ser el futuro de la sociedad. Noticias súper, súper buenas. Y luego, en cuanto a precio de Bitcoin, pues sí, podríamos estar hablando de muchas cosas, podríamos estar hablando si se crean nuevos máximos crecientes, mínimos crecientes, pero fijaros en el gráfico semanal que estamos viendo por ahora. Pues básicamente vemos un suelo bien marcado en los 34.000 dólares, que están aguantando ahora mismo, pues, la media semanal, ¿vale?, la media de 50 semanal. Si no se pierde, pues podríamos empezar a crear esa ruptura hacia arriba, o también no hay que descartar, porque es que estamos súper bullish, pero hay que descartar que esto puede ser una corrección un poco más lenta, ¿vale?, y podamos estar, pues, directamente semanas, semanas esperando este movimiento. También podría crearse una caída, ¿vale?, una caída, una recuperación, un doble suelo y volver a subir y hacer aquí algún tipo de diagonal bajista podría crearse. Pero es que ahora mismo hablar de Bitcoin, desde mi punto de vista, pues, es perder un poco el tiempo y no quiero ofender a nadie, pero teniendo el mercado como está, aprovechar para aprender, aprovechar para entender análisis técnico, aprovechar para entrar en Trading Lab si os apetece, aprovechar para hacer aquello que siempre teníais ganas de hacer y no podíais porque estabais siempre pendientes del mercado. Pues ahora mismo es un momento perfecto para realmente sacar ventaja a los demás. Pensad y recordad que cuando tú ganas es porque otra persona ha vendido. Entonces, tienes que tener esa visión ganadora que va a marcar la diferencia en tus resultados. Pero por ahora no voy a entrar en muchos detalles, ya que simplemente veo que el Bitcoin está en zona de acumulación, no se mueve para arriba, no se mueve para abajo, pero cuando empecemos a acercarnos a esa media móvil de 50 diaria, veremos qué ocurre y también veremos si finalmente lo de Apple se confirma o no se confirma. Así que bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Que dejéis un buen like, suscribiros y nos vemos pronto por el canal. Chao, chao. Chao.